Buenas noches lectores de la oscuridad, espero se encuentren muy bien, esta noche les compartiré un par de relatos enviados por nuestros suscriptores, el primero sobre la horrible aparición de la Llorona, uno de los seres más aterradores, interesantes y misteriosos de nuestro país, y el segundo sobre una visita a un lugar mágico, donde nuestros protagonistas pasaron una tarde que nunca olvidarán. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en maestros de la oscuridad en la sección de comunidad del canal, eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén, y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. La Llorona del Puente Buenas noches, Dan, mi nombre es Daniel Camacho, y esta noche te compartiré un relato que me sucedió hace unos 10 años, cuando trabajaba en el sureste de Veracruz, en un municipio que se llama Playa Vicente, ubicado en los límites con Oaxaca. Cabe aclarar que este municipio no cuenta con costa, pero sí pasan dos ríos en su territorio, uno llamado Tezechuacán, y el otro La Lana. En ese tiempo, trabajaba en el ayuntamiento de dicho municipio, y en esa ocasión, el periodo de gobierno ya iba a terminar, por lo que tuvimos que realizar ciertos papeleos, para entregar el municipio al próximo gobierno, y para ello, necesitaba que me firmaran unos documentos las personas de una comunidad que se encontraba al otro lado de uno de estos ríos. Pero esa tarde, al viajar, no encontré a ninguna de estas personas, por lo que me vi en la necesidad de regresar en la noche a aquella comunidad, ya pasadas las 10. En esa ocasión, no fui solo, ya que las personas del municipio, le dijeron a una persona que me acompañara, debido a que ya era tarde, y como te podrás imaginar, también debíamos atravesar nuevamente el río, lo que dificultaba un poco aquella labor, sobre todo, por la falta de luz. En el viaje de ida, todo salió como lo teníamos planeado, y apenas llegamos a la cabecera municipal, pedimos las firmas que necesitábamos, pero en el viaje de regreso, debido a las condiciones del día, decidimos tomar otro camino, donde debíamos pasar a través de un puente vehicular, el cual pasaba por encima de otro río. Cuando llegamos a este lugar, ya pasaba la medianoche, por lo que todo estaba demasiado oscuro, y cuando entramos al puente en cuestión, solo podíamos ver lo que los faros del coche alumbraban, cuando de un momento a otro, comenzamos a escuchar algo, que parecía ser entre un grito, y un ruido muy extraño, el cual era largo y estridente. Al escuchar aquello, reduje la velocidad a la que íbamos avanzando, ya que yo iba al volante, y justo cuando iba a espejear, para intentar ver, si había algo detrás de nosotros, la persona que iba junto a mí, me dijo, ingeniero, no importa lo que escuche, por favor no vaya a voltear, ni vaya a mirar hacia otro lado, solo mantenga la marcha de la camioneta, hasta que crucemos el puente. Cuando dijo eso, noté que lo había hecho con un tono serio y preocupado, por lo que acaté su recomendación, manejando por aquel puente, mientras aquel sonido se alejaba cada vez más. En ese momento, recuerdo que por unos segundos, sentía que el puente nunca terminaría, por lo que me comencé a poner nervioso, porque aquel grito, hacía que se me erizara la piel, pero justo cuando íbamos saliendo del puente, y cuando iba a acelerar, para alejarnos de ahí, miré rápidamente por el retrovisor, y lo único que alcancé a ver, fue una enorme luz blanca, la cual estaba detenida, en medio del puente. Después de avanzar, durante unos cuantos minutos, minutos, y cuando estábamos más tranquilos, la persona que iba conmigo, me comenzó a contar que esa zona, era muy conocida, por las apariciones de la llorona, y que de acuerdo, a lo que había escuchado, él estaba seguro que aquel grito, y esa luz blanca, era ella, la mismísima llorona, ya que se contaba, que este ser, se aparecía en esta parte del puente, a altas horas de la noche, con la finalidad, de hacer que sus víctimas se salieran de su camino, para caer desde el puente hasta el río. La verdad, esta fue una experiencia bastante horrible, y no se la deseo a nadie, porque después de esa noche, tengo la certeza que esta entidad, realmente existe, y que es cierto, que los ríos, son uno de sus lugares favoritos, para aparecerse a sus víctimas. Mi experiencia en Cerro Quemado Buenas noches, Dan, mi nombre es Daniel Huerta, y esta noche, te escribo para compartirte, una experiencia, que nos sucedió, a una amiga y a mí, durante nuestra visita, a Real de Catorce. En esa ocasión, cuando estábamos en el pueblo, realizamos todas las actividades, que suelen hacer los turistas, conscientes de que había ciertas visitas, que quizá no podríamos realizar, por el alto número de visitantes, pero de alguna manera, todo se nos comenzó a dar, para visitar una de las zonas que más nos interesaban, la cual, era el lugar conocido como el Cerro del Quemado, ya que se contaba, que este sitio, tenía una alta carga energética, donde solían ocurrir distintos fenómenos, de tinte paranormal. El camino a ese lugar, fue largo y pesado, pero después, de todo el sufrimiento, por fin pudimos estar ahí, percatándonos que en realidad, era un lugar mágico, porque se podía sentir la energía, en todos los rincones de la cima de aquel cerro, pero mientras caminábamos, por una zona alejada, de los demás turistas, de un momento a otro, mi amiga comenzó a gritar, señalando asustada, hacia su falda, y diciéndome que algo, o alguien, se la estaba jalando, cuando vi, era increíble, pero se podía notar, claramente como se la jalaban, de un lado a otro, como si se tratara de una mano humana, pero invisible, porque definitivamente, no se percibía que, o quien, era quien la jalaba, en ese momento, mi amiga se comenzó a poner nerviosa, al grado de ponerse a llorar, después de esa experiencia, regresamos con el grupo de turistas, y después de calmarse, mi amiga y yo, nos pusimos a reflexionar, sobre lo que sucedió, tomando como base, todo lo que nos había contado el guía, y en ese momento, estando entre 2.700 metros, y 3.200 metros, de altura sobre el nivel del mar, pudimos sentir la presencia, de distintos tipos de entidades etéreas, de las cuales era muy fácil percibir su presencia, estando en la sincronía correcta, por lo que de inmediato, supimos que una de estas entidades, había sido la responsable, de jalarle la falda, mi amiga, pero quizá, estas serán las de menor rango y fuerza, porque de acuerdo a la información, que escuchamos en la comunidad indígena, de Guijarica, este lugar, es un centro ceremonial, famoso por la presencia de seres y naves, provenientes de otros mundos, quienes bajan del espacio, y también viven en la tierra, conectándose con los habitantes, y pasando como un ser humano más, pero estos seres, manejan distintas técnicas, desconocidas por todos nosotros, y en este sentido, los pescadores, son los que han desarrollado una mejor relación con ellos, ya que estos seres, son indispensables para su trabajo, debido a su actividad de guardianes, pues su potencial energético, es único en este mundo, por este motivo, tanto este centro ceremonial, como otros, que existen en la república mexicana, siempre son cuidados por las comunidades indígenas, e incluso por el gobierno, ya que su carga magnética, puede ser una fuente energética, para distintos tipos de causas, la verdad, mi amiga y yo quedamos sorprendidos, no solo por lo que aprendimos, sino por lo que vivimos y sentimos, ya que nos cercioramos, que este sitio, tiene una magia especial, y que ahí, habitan seres, que no podíamos ver, pero si podíamos sentir. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad, cuéntenme, que les parecieron las historias, personalmente, creo que fueron demasiado impactantes, porque sucedieron en ambientes y situaciones, muy cotidianas, y esto, les agrega un poco más de terror, porque nos demuestra, que las situaciones paranormales, pueden ocurrir en cualquier momento, sin aviso alguno. Recuerden que si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de facebook, o al correo letrasdelaoscuridad.com. Si quieren apoyar este proyecto, para que continuemos trayendo, cada vez más relatos de terror, para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más, y sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de youtube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios, cuál fue su historia favorita de esta noche, o también, pueden compartir un emoji o un gif de un gato. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Al finalizar este video, les dejaré dos enlaces, con un par de historias de terror, que estoy seguro que les gustarán, porque los elegí personalmente para ustedes, así que los invito a escucharlos, y ponerse al día, con todo nuestro catálogo, de relatos de terror. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto, a través de nuestras redes sociales oficiales, en facebook e instagram, o a través de mi cuenta personal de ex, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos, nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.